Bueno, mi gente, bienvenidos de nuevo a otro segmento de Al Grano con el Guru. Hoy me encuentro con nada más y nada menos que Cristian Ponce, antes conocido como el Sika. Yo creo que esta es la tercera entrevista Al Grano con el Guru que te hago, pero la primera fue por audio, la segunda fue sentado hablando tú y yo frente. Y ahora es a Cristian Ponce. Y ahora le estoy haciendo la entrevista a Cristian Ponce, no como el Sika. Aunque antes de los Al Grano con el Guru te hicieron una entrevista también que fue la primera vez que me hablaste de que estuviste en mi iglesia y yo creo que meses después volviste. Siempre he estado ese temor ahí. Inclusive en todas las entrevistas siempre recalqué que yo volvía. Aún estando apartado siempre me preguntaban y yo decía yo vuelvo, necesito volver. Bueno, ¿tú sabes que esa es la pregunta que se hace mucha gente? Como que si el Sika o Cristian Ponce sabe que él está destinado a predicar, o sea, está destinado a predicar, ¿por qué Cristian Ponce decide volver? Es como todo, es como tú, ¿sabes? Uno tiene sueños. Uno como persona, desde niño siempre soñé con hacer lo que me encantaba hacer, ¿sabes? La música, soñé con eso, soñé con viajar al mundo, soñé con salir de una vida, una mucha más estable, una comodidad para mí, para mi familia. No que Dios no me la pueda dar, pero pues la forma en como yo he conocido al Señor, he conocido que son, ¿sabes? Es una forma muy distinta o es totalmente algo separado a lo del mundo, ¿sabes? Mucha gente me dice, tú puedes creer en Dios y puedes cantar. Mucha gente piensa así. Yo, de la forma que he conocido al Señor, he conocido un Dios santo y pues que no mezcla una cosa con la otra, un Dios celoso con sus hijos y pues siempre he tenido esa batalla, ¿me entiendes? Es como todo, uno no sabe cuándo va a ser el último día de uno, uno no sabe cuándo es el día en que el Señor regrese por su iglesia y era como una maroma que yo me estaba corriendo mientras estaba en el mundo queriendo ser el Sika, queriendo tener mis sueños, porque si somos honestos, había talento, ¿sabes? Para poder llegar a hacer algo, pero con todo y el talento y con toda la fuerza humana que yo traté de hacer, el Señor siempre metía su mano y no lo permitió. Tú sabes que dijiste algo, que te dije que hay una pregunta que siempre he querido hacer y acabas de decirlo, de que tú puedes creer en Dios y seguir cantando. Es una pregunta que yo digo, ok, y se la hago porque pienso en ti como también pienso en esto, ¿no es padre? O sea, son dos personas que con la música urbana cogieron toda esta juventud y los convirtieron fanáticos, ¿verdad? Esta juventud que ellos están siguiéndolos a ustedes porque los ven vestidos como ellos. O sea, se visten con la corra, raperos. O ellos lo siguen ustedes. O sea, ¿por qué no, en vez de quizás irte a la iglesia y servirle al Señor y cantar al Señor, por qué no, mejor quizás cambiar tus letras y cantarle positivamente a esos chomaquitos que ya te siguen? Sí, eso es un buen punto de vista y mucha gente me ha hecho el acercamiento. Yo en lo personal creo que he hablado de esto antes y pues no, como que no me identifico, no me veo haciendo la música. Sé que inclusive yo estando en el mundo hice muchas canciones positivas y llegaron a la gente. Pero dentro de lo que es servirle al Señor, como te digo una vez más, yo entiendo que el Señor no necesita la ayuda de esa herramienta siendo Dios, ¿me entiendes? Siendo Dios y Él tiene un llamado especial para mí que me ha hecho desde muy niño. Eso también lo he hablado antes. Desde muy niño siempre me ha llamado a predicar la palabra. Mis sueños eran otros, pero nos hemos puesto a preguntar qué es lo que quiere Dios, ¿me entiendes? Es algo que mucha gente, yo sé, me encuentro con las redes sociales y siempre dicen, no, se metió a la iglesia porque estaba apagado, no le funcionó, volvió a la iglesia. Y si te soy sincero, eso es un buen punto clave, algo que puedo tomar en cuenta. Sí, mi música quizás no llegó a lo que yo pensé que podría llegar, pero no era porque no había talento, repito, era porque el Señor le estaba metiendo su mano. Así hay jóvenes que están peleando con lo que ellos quieren hacer, no les sale bien, luchan contra viento y marea, pero el Señor metiendo su mano, ¿sabes? Porque el Señor me envió un lugar y yo me fui a otro. Así hay muchos jóvenes, Dios los ha enviado, los ha llamado y ellos peleando en contra de la voluntad de Dios. En la Biblia hay una historia de un profeta llamado Joná que muchos conocen, de ese que se lo trajo el gran pez. Hay canciones, eso te lo enseñó en la escuelita bíblica. Te hablan de un hombre que Dios le dio una encomienda y él se fue en contra de la voluntad de Dios totalmente en la dirección contraria. Se levantó una tormenta, estuvo a punto de morir en esa desobediencia, pero terminó dentro de un gran pez que se lo tragó y lo escupió a su propósito, ¿entiendes? Dentro de todo, en mi desobediencia yo sé que hay un propósito, hubo un propósito. Pero tú estás seguro, porque mira, esto es algo que también le he dicho a otros artistas. Acuérdate que ahora todo lo podemos medir. Podemos medir cuántos views tienes en YouTube, podemos ver cuánta gente compró tus discos, podemos medir todas esas cosas. Una cosa que no podemos medir es el impacto que tiene tu música. ¿A cuántas personas impactaste? Entonces, ¿qué pasa? Tú dices que quizás tu música no llegó donde tú querías porque no estabas viendo lo que te estoy diciendo, esos números. Pero hay algo que no se puede ver y es el impacto que tiene tu música, porque yo sé que tu música, las palabras que tú decías, impactaba a mucha gente. Quizás no la forma que vas a impactar estando con Dios y eso, pero tenía impacto tu música. Quizás no viste los números que tiene, vamos a decir, un Bad Bunny o lo que sea, pero tenía impacto tu música. En parte, sí, lo sé, yo tengo una gran... ¿Sabes? Tenía y aún tengo personas, fanáticos que me escriben, aún esperando que yo así sea positivo. Me escriben mucho, mira, pero canta positivo, no te tienes que quitar. Yo sé que yo alcancé una masa de fanaticadas que era, como yo decía, era quizás otro tipo de fanaticada distinto, que no estaba acostumbrado a escuchar lo común, hablar malo. ¿Sabes? Una fanaticada que era más intelecto, ¿sabes? No nada más eso de los fanáticos, también chamaquitos que era ser cantante porque te escucharon más. Sí, sí, y muchos cantantes que ahora hoy en día hay que quisieron ser cantantes y lo lograron porque me lo han hablado, ¿sabes? En un momento dado. Pero, ok, ahora esta es una pregunta como rara porque ahora tú estás en la iglesia. O sea, no estás en la música porque sabes que ese es el camino mundano que no, espero que pase. Sin embargo, impactaste a estos chamaquitos que ahora quieren rapear como tú lo hacías, algo de que tú te saliste. O sea, ¿tú te sientes bien al ser esta persona que inspiró a estos chamaquitos o te sientes como que, ok, nos inspiré, pero no es para algo bueno? Exactamente. Digo, entre comillas. Entre comillas, exacto. Quizás se hayan sentido inspirados como, pues, como todos. Quizás yo también fui influido y fui inspirado por algunos más superiores que yo en un momento. Pero, pues, cada quien tiene que vivir dentro de todo. Yo siempre digo que cada quien tiene que vivir su propósito en esta vida. Y más si tiene llamado del Señor. Una persona que tiene llamado del Señor dentro de todo. No podemos juzgarlo por lo que esté viviendo en el presente, ¿sabes? Porque el hombre juzga por lo que ve en el presente, pero el Señor juzga por lo que ve en el final. Ya Dios desde la eternidad vio en lo que iba a culminar todo. Y es como, por decirte un ejemplo, una persona que era adicta, que Dios la rescató, que Dios la sacó de los vicios, no puede pararse en un altar a testificar y decir, Dios me sacó de los vicios, Dios me, sin vivirlo. ¿Sabes? Primero tuvo que ser un vicioso, primero tuvo que estar en las luces pidiendo dinero, pasar por el proceso para luego testificarlo. Dentro de todo yo he aprendido que algo que mucha gente dice, y lo aclaro ahora, que es lo más que se escucha. Ah, el jueguito con Dios, el jueguito con los otros. Dentro de mi caída, ¿sabes? De que yo estando en un altar predicando la palabra salgo nuevamente, porque en el momento en que yo me había quitado para treparme en un altar a predicar la palabra, todos sabemos que fue prácticamente el mejor momento de la carrera del SICA. El momento en que estaba todo el mundo, los ojos en él, el mejor de esa generación, si seamos sinceros. Me quité, me fui a la iglesia, estuve predicando, estuve, pero dentro de todo estaba ese sueño ahí. Habían cosas que yo no había probado todavía, que yo quería probar. Las comodidades, muchas cosas que yo quería como probarme. ¿Sabes? Un joven que estrena para voceo, no estrena para estar voceando en el barrio, o quiere llegar a ser voceador profesional. Pues yo quería, ¿sabes? Dentro de todo estaba esa batalla ahí. Pero al yo bajarme del altar y tener esa caída, dentro de todo yo la veo como un propósito. ¿Sabes? Porque Dios sabía desde la eternidad que yo me iba a caer. ¿Me entiendes? Pero dentro de todo, en esa caída yo aprendí a desilusionarme de la música. Una de las cosas que yo le pedí al Señor en aquel tiempo era eso, sácame esta raíz del corazón, o si no yo me voy a bajar del altar porque tu lugar es santo y yo lo respeto, yo no puedo predicar teniendo en mi corazón, queriendo ver a dónde yo podía llegar. ¿Sabes? Y una vez me salgo, una vez tengo esa caída, como diría el hombre, porque realmente, repito, yo veo propósitos en ese proceso mío. Yo aprendí a desilusionarme de la música, aprendí a que mi vida sin Cristo no jamás iba a hacer nada, ¿sabes? La Biblia dice que Cristo dijo, yo soy la vi, vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabes? Yo pertenezco a la rama de Cristo y lo único que a mí me ha dado paz, lo único que a mí me ha dejado dormir tranquilo, lo único que a mí tiene a mi familia feliz, es estando en este camino y más sintiendo la salvación, ¿sabes? Yo me siento de que estoy agradando a Dios y me encanta, ¿sabes? Predicar la palabra dentro de lo que yo era el chica, con todo y eso, yo siempre trataba de llevar un buen mensaje, ¿sabes? Dentro de todo. Pero extrañas al chica. ¿Cómo? Extrañas al chica. No lo extraño, de verdad. Extrañas de la música urbana. Me desilusioné de la música y eso le doy gracias a Dios. Esa fue la última canción, una de las últimas canciones que tiraste, que fue más o menos una tiraera, no directa porque no sé nada el nombre, pero fue una tiraera para los personajes. Sí. Y si tú darte cuenta, ¿te acuerdas el podcast que hice? Que yo dije, sin darse, sin sica a darse cuenta, al hacer esa canción también se convirtió en un personaje. Porque tú viniste haciendo como el Batman, viniste haciendo el mono de la película, ¿me entiendes? Porque le tirabas al Guasón, o sea, pusiste un personaje del Guasón, pusiste un conejo y pusiste, pues, un chamagolcio de ruedas que parecía Brian Mayer. Yo sé que nadie quizás te preguntó eso cuando estabas como chica, pero ¿por qué tú hiciste eso? En ese momento, si te hablo de lo que pensaba en ese momento, porque hoy en día te puedo decir que no pienso igual, todo fue competencia, ¿sabes? Todo era una competencia. Yo era una persona muy competitiva. La gente sabe que a mí me gustaba medirme en lo que era mi forma de rapear, mis versos. Y es como les dije, un chamaquito que vocea quiere llegar a la profesional. Yo siempre quería medir mi fuerza, pero todo era competencia. Nunca he tenido un problema personal con Brian Mayer, nunca he tenido un problema personal con Larry, ni con ninguno, ni Bad Bunny, con ninguno de los colegas en el héroe, ni ninguno. He tenido problemas personales, pero todo era una competencia. Pero sí, en ese momento pensé y mi sentil era ese, que dentro de toda la música tomó un giro en donde ya la gente no apreciaba lo que realmente era la buena música, la letra. Ahora todo es, me pinto el pelo, brinco, hablo malo, hago dos o tres cosas en un supermercado, compro cuatro cosas, y ya ese personaje me gusta. Y eso es lo que yo pensaba. Pero dentro de todo, en lo personal, nunca ha habido un problema personal con ninguno, simplemente era una competencia. Pero yo cerré esa canción con unos versos que yo mientras los escribí, los escribí a propósito. Si te soy más sincero, mientras yo estaba pensando y se estaba pensando en cómo se iba a hacer este video, este video se iba a hacer al en vez de Tubi Continuum, se iba a hacer al en the end. Yo ya estaba, sabes, ya yo estaba acercándome al Señor, ya yo sabía que yo me iba a rendir, ya yo estaba rendido. Simplemente solté esa canción y por eso es que dice, decía, por favor, alguien que me baje, si para subir tengo que ser un personaje. El video se iba a acabar y iba a decir the end. Yo iba a acabar con mi carrera en ese momento. Simplemente, pues quizás por influencia de amistades y todo, me dejé llevar y le puse Tubi Continuum, como si algo hubiera, sabe, iba a seguir. Y entonces se formó una pequeña controversia que en el momento yo quería seguir. Pero después en mi casa, cuando caí en cuenta, cuando ya no tenía personas a mi alrededor, era donde yo pensaba que yo estoy haciendo. Yo soy un payaso, sabe, yo no quiero seguir con esto, pero estoy haciéndolo por alimentarle a las personas que están a mi alrededor para demostrarle que yo puedo contra todo y demostrarle esto y lo otro. Pero cuando llegaba a mi casa, sabe, volvía al mismo vacío. Mi esposa me veía llorar en las noches y me decía, ríndete, ríndete ya. Tú estás peleando con algo que no te hace feliz. Yo económicamente estaba bien, sabe. Yo tenía mis comodidades, tenía un contrato bien importante que prometía mucho, pero yo no me sentía feliz, sabe. Yo te digo, y lo digo aquí públicamente, yo en las noches lloraba porque todo era una película, todo era una falsedad y como les dije, esos versos eran a propósito cuando los escribí. Yo prácticamente me quería despedir de que ya no volvía. Inclusive fue mi último tema, sabe, porque mientras pensé que iba a seguir por alimentar a las personas, iba a sacarle la parte 2, pero no la saqué, aunque empecé a grabarla y todo. Se quedó ahí porque dije, no voy, no voy más nada. Me encerré, me metí con el Señor y estuve en silencio, yendo a la iglesia sin prisa, no dice nada público, hasta meses, meses después, que dije, mira, si se preguntan dónde está el chica, el chica murió y realmente regresé a donde yo pertenezco, ¿sabes? Pero me imagino también, porque mencionaste dos personas importantes para una persona, que te pueden hacer cambiar de pensamiento así. Mencionaste tus panas. Esos panas te decían, no, mami, tú me imagino. Nacho, tú le metes, tú eres el mejor, chico, como tú te vas a quitar, tienes que meterle. Esta es tu esposa. No, quítate ya. Pero también me imagino que están tus hermanos de la iglesia que te dicen, mira, sí, que te tenemos aquí. O sea, todas esas voces en tu mente. Valía más la de mi corazón, porque yo sabía que Dios me estaba llamando. Tú sabes lo que es tú, y voy a hacer esto, nunca he hecho de estas cosas públicas, pero si te soy sincero, rape, cuando yo salí, yo te puedo decir que actualmente yo fui, de todos esos jóvenes, todos, el más fuerte que tuve, ¿sabes? Porque la mitad o la mayoría del género sabía el calibre que había en mí. Inclusive, si vamos a ser sinceros, la persona o una de las personas más importantes en el género es Rafi Pina, terminó filmándome porque vio algo en mí, ¿sabes? Pero antes de Rafi Pina, yo te puedo decir que estuvo la señora Carmen Santos, te puedo decir que yo fui el primero que se reunió con Hear This Music, con Bamboquín y Luyán. Yo fui el primer artista que cuando ellos querían crear ese proyecto, ellos optaron por mí. no cedió, porque tú sabes que yo decía que no quería firmar con nadie. Estuvo Arcángel, me hizo el acercamiento, Sayon me hizo el acercamiento, Ye Álvarez me hizo el acercamiento, Millones Récords me hizo el acercamiento. Tuvieron muchas ofertas. Y el momento en que yo estoy batallando con esto de que quiero y no quiero, porque quería, quería. Yo me di cuenta rápido que Satanás me engañó, pero yo quería cumplir mis sueños, yo quería probarme. Pero yo era una persona de doble ánimo, ¿sabes? Un día me despertaba y estaba motivado, quiero quedarme con todo. Y otro día me despertaba sintiéndome vacío. Señor, te extraño. Señor, que yo estoy haciendo, guárdame. Salí a los lugares y a muchos lugares. Reuniones importantes. Yo sabía lo que una que otra reunión importante, ya de camino, dejaba a las personas arrollar, ¿sabes? Viraba en U y me iba para mi casa. Y mis amigos me decían, ¿pero qué tú haces? No, no, yo no siento ir para allá. Porque sentía algo que me estaba persiguiendo y me decían, no vayas, no vayas. Y dentro de todo era la mano de Dios, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que humanamente yo como el chico y mi talento pudieron haber alcanzado, ¿sabes? Lo que te quiero decir con todo esto, que gran parte de la culpa de por qué yo no hice muchas cosas, que mucha gente me decía, no estás en el montón, no estás grabando con fulano, con fulano, con fulano. No era porque ellos no querían. Era porque yo mismo cerré esa puerta con el temor de dar pasos en mi carrera, ¿entiendes? Con el temor de alejarme más de Dios. Pero el momento en que llegó esa oferta que sí, sería ella, la de Pina Record. ¿Por qué Pina? ¿Por qué Pina? Si tú vas a mencionar de todas estas personas, ¿por qué Pina? ¿Por qué terminaste? Porque si somos sinceros, tú ves a un Daddy Yankee trabajando con Pina, tú ves a un Arcángel trabajando con Pina, tú ves, ¿sabes? Es la persona prácticamente más importante, el productor, el manejador más importante de género de reggaeton, y eso no se puede tapar con la mano. Y opté por firmar, porque él tenía unos buenos planes con lo que era el chica, ¿sabes? Él vio en mí el potencial para hacer algo grande. Y yo, pues, dentro de todo, como te dije, aún estando con él, desperdicié muchas oportunidades, ¿sabes? Porque mucha gente quizás en la película me hacía siete días de la semana comiéndome el estudio, trabajando, y realmente no era así. Yo estaba más, ¿sabes? Los días que me levantaba deprimido, me encerraba en una casa de un amigo, a hablar, a hablar, a hablar, y no tenía ganas de trabajar, no tenía ganas de hacer nada. Sí, siempre, siempre, siempre he hablado contigo, ¿sabes? Aún siendo el chica. Y aún siendo el chica, yo puedo hablar contigo dos minutos y en el tres minutos, el cuatro, el cinco, tú estás hablando de Dios y la viuda. Porque ese era, ese es mi, ¿sabes? Ese era el final y es mi final. Terminar aquí, como te digo, esa caída, que la gente me juzga mucho por esa caída, y ya por una vez que el público vio que me caí, ya no cree en mí que me volví a levantar. Y como te dije, eso tiene un propósito importante en que yo pueda decirle a la juventud, se vale caerse, lo que no se vale es quedarse en el suelo. ¿Sabes? Aquí todos fallamos, todos fallamos día a día. Aún el pastor y el evangelista más grande que tú puedas ver, tú lo ves, pero dentro de sus días tiene sus fallas. La Biblia habla de David. David es un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y si vamos a la historia de David, David falló muchas veces a Dios. Pedro, uno de los discípulos, le falló a Dios, pero entonces fallándole a Dios, negando a Jesús. Cuando Jesús vuelve donde los discípulos, lo primero que Jesús le dice es, Pedro, me ama. Le hace la pregunta, ¿sabes? Jesús no vino a juzgarlos. Jesús simplemente le vino y le dejó una misión importante. Le dijo, por favor, ¿sabes? Le dijo, pastorea mis ovejas, ¿sabes? Te pongo un encargo en tus manos para que tú las hagas, ¿sabes? Sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Sabes? Jesús se va, Pedro lo niega. Cuando Jesús vuelve otra vez y se les aparece a los discípulos luego de haber resucitado, le hace una gran encomienda a Pedro. Le pone en sus manos lo que era el evangelio. Le pone en sus manos un encargo grande, ¿sabes? Lo que quiero decirte con esto, que aunque el hombre me juzgue, que Cristo nunca me juzgó, me estaba esperando. Él sabía. Esas persecuciones que yo sentía eran porque Jesús me estaba persiguiendo, ¿sabes? ¿Y qué artista? ¿Qué artista de género tú lo ves como que pronto lo ves predicando? Yankee. ¿Por qué? Porque sé que es un hombre temeroso y creo que dentro de todo el propósito que hay en su vida, el haber llegado donde él llegó y ha llegado, ¿sabes? Día a día vemos que por más de 20 años sigue siendo el número uno. Eso Dios lo va a tornar en algo positivo. Pero, ¿qué tú crees de las personas? Porque eso es lo que pasa. Mira, muchas personas cuando ven a una persona teniendo éxito, yo no sé si eso es ahora, siempre se lo atribuyen. Bueno, esta nueva juventud, ahora todos se lo atribuyen al mal. ¿Tú crees que, o sea, Darí Yankee, todo lo que le está pasando a Darí Yankee, que no está en iglesia, es obra de Dios o obra del mal? Todo es un propósito que tenemos que vivir, ¿sabes? Yo, en lo personal, yo veo a Yankee en algún momento dado y Dios lo permite y oramos mucho por eso. Inclusive, yo, en lo personal, puedo decirte con toda la sinceridad del mundo, yo oro mucho por él porque sé que va a ser una herramienta bien, bien fuerte en cuanto, ¿sabes? Aquí la gente en el mundo tiene el problema de que le gusta seguir al hombre, pero dentro de todo, pues yo te digo que Dios va a tornar su cambio en algo positivo para el mundo, ¿sabes? Porque ¿quién no conoce a Yankee en cualquier rincón del mundo que tú te pares? Pero ahora vinimos de nuevo a lo que te dije ahorita. O sea, si Daddy Yankee cambia su aspecto, o sea, deja de verse como esas personas que lo siguen, se mete a la iglesia, ya no canta, ya no hace lo que la gente, por lo que la gente lo sigue. O sea, pero Yankee en ese caso sería una persona que ya no va a tener la influencia de lo malo, sino que va a tener un respaldo de Dios, una búsqueda. A donde quiera que vaya Yankee, por el resto de su vida se va a llenar, ¿sabes? Quizá a lo mejor yo puedo ir a un lugar o una iglesia y llegue en persona, pero Yankee puede llegar a cualquier estadio en el mundo y va a poder decirle y predicarle la palabra de Cristo a millones de personas a donde quiera que vaya, ¿entiendes? Va a ser un ministerio impactante en el mundo, ¿sabes? Donde quiera que Yankee vaya a predicar la palabra, no van a ir dos, ni tres, ni diez personas, van a ir miles, y miles, y miles de personas a un solo evento. Ahora que tú estás en la iglesia, ¿sabes? Cuando estás en la música es casi lo mismo, tienes personas al frente ahí escuchándote lo que tienes que decir. La música también es así. Es diferente de lo que estás diciendo, pero hay gente hacia el frente. So, ahora estás en la iglesia predicando, ¿sabes? Ahora que tú eres pastor predicando, también tienes sueños de como... un pastor también tiene sueños de... Yo no soy pastor, soy evangelista. Siendo un evangelista, disculpa. También sueñas como que llenar estadios, como que haya mucha gente escuchando lo que tienes que decir. Yo sueño hacer la voluntad de Dios, ¿sabes? Donde Dios me quiera llevar. Sueño mucho con ir a lugares como África, Venezuela, lugares donde el evangelio no ha ido ni ha llegado mucho, poder ser un canal de bendición a esas personas. Inclusive, hubieron varias giras y cosas que en mi carrera como el SICA no se dieron. Siempre pasaba algo, se cancelaban. Lugares que yo podía llegar como Argentina, Perú, lugares de Colombia, lugares donde iba a llegar, pero siempre pasaba algo y nunca se daba. Y yo sé que el Señor me va a llevar a esos lugares, ¿sabes? ¿Pero cómo hace dinero un evangelista? ¿Cómo? ¿Cómo un evangelista hace dinero? Porque le sirvo al dueño del oro y la plata, ¿sabes? Yo no predico por dinero. Si la gente piensa que yo vengo al evangelio a buscar dinero, no predico por dinero. Yo públicamente lo digo, yo he aprendido en este tiempo que he estado guardado y en secreto, he aprendido hasta a trabajar, ¿sabes? Yo tengo un hijo, todo mi dinero yo lo desperdicié. Hoy en día me puedes ver pasando trimel con un hermano de la iglesia trabajando, lo hago gozoso, llevo el alimento a mi casa y el Señor no ha dejado que me falte nada. Llegan momentos que yo digo, wow, me falta pagar tal cosa, ¿qué voy a hacer? Y el Señor por una obra de no sé cómo lo hace, pero es Dios quien lo hace y siempre aparece cómo pagar todo, no me ha faltado nada porque la Biblia dice que no he visto justo desamparado ni susumiente que mendigue pan. Yo no tengo que mendigarle a nadie porque el Señor me sustenta y me da todo. Es algo que yo explicándotelo quizás no me entienda, pero si lo pruebas me vas a entender. Pero a veces no te pasa por la mente porque ya pasó, o sea, o ya este es el final del zika, ya el zika murió. el zika murió. Te dije que ese tropiezo me sirvió para desilusionarme de la música. Ni aunque el zika volviera jamás va a poder lograr nada por el hecho de que primera el Señor no lo va a permitir y segunda que mi forma o la forma de lo que era el zika hacer música no es lo que la gente quiere escuchar hoy en día, ¿sabes? Y yo no encajo, el zika no encaja, ¿sabes? Y perdona que diga yo, pero es como pues estoy hablando de esa persona, pero no encaja en lo que es, ¿sabes? Yo no podía ser payaso más en lo que me veía y en mi vida personal era un payaso, ¿sabes? Como te dije, estaba aparentando algo que no era y era la felicidad. Estaba aparentando ser feliz, estaba aparentando que los lujos me daban felicidad, que mi firma me daba felicidad y todo eso y era, era, ¿sabes? Totalmente falso. Ahora yo estoy gozoso, ahora yo trabajo con mis propias manos debajo del sol y trabajo y fuerte y sudo mi dinero, pero ahora yo voy y si me voy a comer un buen platito de mofongo, si me lo puedo comprar, me lo compro y me lo como hasta lo último. Antes iba semanal, ¿sabes? Todos los días de la semana comiendo en diferentes restaurantes y la mitad de la comida se perdía porque era que me podía dar ese lujo, era que mi falsedad me obligaba a tenerle ese personaje de no, de restaurantes caros, de vestir caro todo el tiempo, ese era un personaje que yo llevaba, ¿sabes? Ahora yo voy y me siento en un restaurante y me saboreo porque ese plato me costó sudor, me costó sacrificio, ¿entiendes? Y lo digo con todo orgullo, ¿sabes? Yo no, yo una de las cosas que aprendí en este tropiezo es taparme los oídos y mirar a Cristo y olvidarme de lo que la gente diga de mí, olvidarme de los que critican porque cuando yo voy a las redes sociales y veo personas criticándome son personas que desde sus comentarios tuve la ignorancia en ellos, ¿sabes? Porque la mayoría y si te digo de la mayoría de 100 comentarios 80 me respaldan, personas apartadas, personas que realmente le importan mi bien y mi felicidad pero los que hablan y comentan ignorancia es como si yo me pusiera a comentarle en las redes sociales al gobernador, decirle al esto, al lo otro, ah, no hiciste esto, lo hiciste mal, yo no sé de política, ¿sabes? Lo que te quiero decir es que la mayoría de las personas que comentan cosas negativas o me acusan o me juzgan no han conocido a Cristo, no saben de lo que es el camino del Señor, no saben que la Biblia dice que no es lo mismo no conocer el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado, ¿sabes? A mí se me dio un santo mandamiento, Dios me llamó a predicar y yo lo probé y una vez yo volví atrás, ¿sabes? No voy a poder, la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y yo era un hombre de doble ánimo, me despertaba hoy y me quería comer el mundo y el otro día me despertaba triste, vacío, Señor, te necesito, Señor, ¿sabes? Yo me quería rendir hace mucho tiempo. ¿Qué opinas de esto? Yo he hablado con el Mayri, él me contó ¿verdad? que una de las cosas que causó ¿verdad? que él quizás su mente no funcionara bien para decirlo así fue porque él se creyó lo de su nombre al Mayri el Todopoderoso. O sea, en un momento él se lo creyó, él pensó que él era el enviado de Dios. Tú que estás en libreza, ¿tienes alguna opinión sobre eso o algún consejo que le daría al Mayri? Es algo bien delicado, ¿sabes? No me gustaría entrar en algo de que él se sienta quizás de que yo estoy acusándolo o no quiero crear controversia pero es como decirte el único al Mayri el único Todopoderoso es Dios, el único Rey de Reyes es Dios. ¿Sabes? Toda persona que se proclame querer siendo Dios o un hombre que quiera hacerse ver como Dios dentro de todo va a pasar va a tener consecuencias en eso. Me puedo ir por la Biblia y hablarte Biblia y el faraón muchos conocen la historia de lo que fue el pueblo de Egipto y la liberación de Moisés el Mar Rojo todo lo que el Señor permitió que pasara en el faraón las plagas que acontecieron todo lo que le pasó a Egipto fue el Señor mismo para demostrar al faraón que él era Dios porque el faraón se creía y decía de sí mismo que él era un Dios sobre el Señor va donde Moisés y llama a Moisés y cuando Moisés le dice Señor pero ¿qué le voy a decir a este hombre? ¿Quién me envió? El Señor le dice yo soy dile que el yo soy te envió ¿sabes? Como quien dice queriéndole decir a faraón yo soy el Dios ¿me entiende? y todo aquel que trate de involucrarse o blasfemarle en contra de lo que es lo espiritual va a tener sus consecuencias. una persona yo sé que los artistas diariamente los artistas diariamente sufren de yo sé que diariamente ellos piensan y dicen ¿por qué yo cogí esta carrera? porque diariamente puede pasar por la mente es tan fuerte esa responsabilidad a los fanáticos viajar y todo eso y hay veces ¿verdad? que tienen estos pensamientos quizás hasta de suicida ¿verdad? y yo sé que sí ¿qué tú le dirías o sea ¿qué consejo tú le dirías a esos artistas? además de que yo sé ¿sabes? el camino yo sé que vas a decir ¿me entiende? que el camino es Cristo pero tú sabes que no todos van a hacerlo en el momento pero ¿qué consejo tú le darías ahora mismo? es que a la mente no me viene otro consejo que decir que se acerquen a Dios ¿sabes? que si tratan de hablar con psicólogos tratan de hablar con amigos hermanos tratan de desahogarse con alguna persona humana que yo mi consejo sería que traten de desahogarse con Dios Dios es real Dios escucha ¿sabes? en ese mismo momento donde ellos se encuentran vacíos donde he escuchado de muchos artistas que han tenido conciertos exitosos noches exitosas y cuando llegan al cuarto se encierran en una habitación y nadie sabe que esa noche intentaron suicidarse antes de que ese pensamiento te llegue a la mente vaya de rodillas y hable con Dios Él te escucha quizás esa es la noche en que tienes un encuentro con Dios y Dios se revela por misericordia y te alcanza ¿sabes? pero yo sé que muchos artistas viven este tipo de vida porque si tú ves la mayoría de los posts de cuando un artista se levanta como dice uno virao se levanta esos posts de que todo va a hablar lo mismo hablan de la hipocresía del género hablan de cómo se sienten ¿sabes? y es real ¿sabes? pero pues es algo que el enemigo pues los tiene cegados dentro de todo y tiene que haber un temor de Dios ahí para que tengan el encuentro con Dios ¿sabes? todo aquel que tema Jehová los ángeles van a acampar sobre él y los va a defender eso lo dice la Biblia los cristianos o sea las personas que están en la iglesia saben no hablan de en el género se habla mucho de los illuminati y cada persona que es exitosa y tiene éxito hasta con los illuminati como te dije ahorita ¿sabes? la maldad ¿sabes algo de los illuminati? ¿tienes algún algo que decir sobre eso? yo en lo personal nunca me si te podría si me pongo a hablar de eso prácticamente sería un ignorante hablando no te podría decir pero sí lo que sé es que muchos ignorantes que proclaman serlo no lo son ¿sabes? quizás esas personas no saben ni quiénes son ellos ¿entiendes? pero lo triste es que la juventud está cayendo en este engaño eso es lo triste que la juventud se está creyendo este personaje de que ah fulano es illuminati pues yo quiero ser illuminati y lo que están es provocando y llamándolo malo ¿sabes? tú te atas con los dichos de tu boca y es triste que en mi caso personal mucha gente me juzga y me habla y me critica porque dentro de todo aún yo siendo el chica siempre traté de que la gente conociera a Dios de que la gente supiera que hay un Dios que salva aún yo siendo el chica yo le decía a las personas no me miren a mí miren a Cristo la única salvación es Cristo yo estoy haciéndolo mal pero tú tienes una oportunidad de hacerlo bien y correr a Cristo ¿sabes? y a mí me veían mal pero entonces la juventud está tan engañada y tan cegada que entonces al que alaba a Satanás al que habla de Illuminati a todo lo maligno a todo lo diabólico eso lo aplauden ese es mi raperos favorito pero dentro de todo los entiendo porque ese es el fin de Satanás ¿sabes? el fin de Satanás es cegarlos y atraerlos a eso estamos luchando con un enemigo bien poderoso la iglesia los reconoce ¿sabes? nosotros le servimos a Dios que es sobre todo todopoderoso ¿sabes? no hay quien vaya a encontrar la voluntad y la palabra de Dios pero no podemos ocultar ni dormirnos de que el enemigo es astuto la Biblia dice que Satanás es astuto ¿sabes? él sabe sutilmente cómo engañar a las personas y eso es lo que estamos viendo además de que todo lo que estamos viendo nos dice a nosotros los que leemos la palabra y a todo el que tenga la oportunidad de leer la palabra puede ver como todo lo que está aconteciendo en el mundo solamente nos grita de que Cristo viene ¿sabes? esto no le queda mucho ¿sabes? vemos muchas cosas que hoy en día actualmente en el 2017 a 2018 están aconteciendo que son proféticas ¿sabes? Donald Trump haciendo Jerusalén como la capital de Israel eso es profético la luna de sangre que aconteció hace una semana profético todas estas cosas son señales que están y tienen que acontecer para que aquella gran tribulación acontezca pero antes de que esa gran tribulación acontezca la iglesia se va para el cielo Cristo viene a buscar su iglesia y la saca desde el mundo solo que te quiero decir con esto que si eso está aconteciendo ahora y está cerca lo que se ve en Israel más cerca está la venida de Cristo y eso es algo que yo lo tenía claro yo conozco palabras desde mi juventud ¿sabes? me encanta leer la palabra aún yo estando siendo el chica leía mucho la palabra tengo familiares mi madre iglesias amigos pastores que estaban orando por mí continuamente ¿sabes? cuando yo hice público de que yo regresé a los caminos hubieron pastores que me escribieron y me dijeron que bueno porque hasta el sol de hoy todavía estamos orando en la iglesia cada vez que cerramos un culto te presentamos en oración cada vez que hacemos ayunos te presentamos en oración yo sé que cada vez que estas iglesias me estaban presentando en oración era cuando yo me sentía perseguido cuando yo miraba y decía yo no voy para allá yo no voy a no quiero ir pan de fulano no quiero hacer esto y me iba y me he cerrado en mi casa ¿sabes? es algo esto dentro de todo es algo espiritual que si tú no entras en lo espiritual y conoces al Señor quizás para ti estoy hablando chino y no me vas a entender pero por qué no hablar sobre el final o sea utilizar digo yo ¿verdad? este don que Dios te dio porque creo que es un don de rapear y poder cantar ¿por qué no cantar sobre el final? sobre lo que me estás hablando o lo que estás hablando aquí en las cámaras ¿por qué no? o sea yo no te estoy diciendo hazlo ¿entiendes? o sea es una ¿por qué no no hacerlo en una base de rap hablando del final hablando de Dios quizás yo creo que lo que yo te digo es que yo sé que los chamaquitos lo van a escuchar o sea yo escuchaba yo escuchaba y estuve hablando con ellos y les dije cuando ustedes cambiaron el reggaetón para mí fue algo como que ya no tenía una persona que me dijera las cosas como son una historia de aquel una historia de este estas son las cosas que pasan en el mundo ¿por qué SICA no lo hace? porque aún quizás no he encontrado que ese es lo que Dios ha querido conmigo ¿sabe? dentro de todo mi pasión es primeramente orar buscar a Dios puedes ir a mi casa cualquier día en la semana luego de que yo salga a trabajar si no estoy en la iglesia estoy en mi casa con los libros abiertos las Biblias abiertas estudiando porque es lo que me apasiona esa pasión que yo sentía por la música desapareció y siento una pasión por la palabra de Dios y como te dije ahorita yo sé que dentro de todo quien lo quiera hacer bien ¿sabe? no voy a no lo voy a juzgar ¿sabe? pero yo en lo personal no siento que ese es mi llamado ¿sabe? Cristo ¿sabe? la iglesia es un cuerpo y Cristo es la cabeza lo dice la Biblia ¿sabe? en un cuerpo hay diferentes funciones y pues cada quien pues dentro de todo siente lo que es el llamado de Dios su propósito en su vida siempre y cuando no se salga de lo que es la santidad y la vida que Dios demanda que vivamos por la Biblia no mandamientos de hombres por la Biblia lo que Dios envía a como nosotros nos comportemos hablemos seamos en el mundo social pero yo en lo personal no encuentro que eso es lo que Dios quiere porque no siento la pasión de hacer música no siento la pasión ni en la bañera si canto en la bañera canto alabanza canciones de 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 que no son ni mía no siento como que esa musa de escribir o algo no me ha llegado pero si me llega ese 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 anhelo por por abrir la palabra leer encontrarme con 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 historias nuevas encontrarme con qué Dios quiere decirme cada vez que yo abro la Biblia hay algún artista que te ha llamado viste para que tú le previsas para que tú le digas o sea que se sentió mal y dice sí que necesito wow wow